Hola, soy Sergio García, soy responsable de producto y responsable clínico en la empresa de Aguaco y estoy estudiando el doctorado industrial. Pues estoy haciendo el doctorado industrial principalmente porque vimos una oportunidad dentro de la empresa ya que teníamos que hacer una investigación profunda en ciertos ámbitos de la salud y yo estoy vinculado a esos ámbitos, pues decidimos hacer ese doctorado para que yo pudiera aprovecharme de esa información, de esas publicaciones y de ese futuro doctorado y que no fuera otra persona. Hemos encontrado en la Facultad de Valencia de fisioterapia, mi caso es el primer caso de doctorado industrial que hay en la historia, pero han visto que realmente hay una vinculación entre la ciencia y el mercado. Un poco la Facultad de Medicina es como medicina, fisioterapia, era más científico, un poco más de laboratorio entonces no se veía ese paso al mundo laboral. Han instaurado el responsable de doctorado industrial en la Universidad de Valencia este año porque han visto que era un vacío que tenían que rellenar. Y ya te digo, nuestro caso es el primero que hay y la verdad es que espero que haya muchos. Pues el proyecto que estamos desarrollando en el doctorado y un poco en global en la empresa partiendo de un control de la ecografía en estático como actualmente existe pero nosotros queremos dar el salto a la ecografía en movimiento. Principalmente en el ámbito del deporte, cuando la gente cae lesionada hay un vacío en el que desde la camilla hasta el momento de recuperación hay muchas recaídas y es donde el ecógrafo no puede llegar. Nosotros estamos desarrollando ciertos dispositivos para poder poner el ojo clínico donde actualmente no existe la posibilidad. Estamos haciendo un estudio dividido en varias fases y en varias etapas. Uno es para hacer el control del paciente en estático como se hace actualmente pero vinculado directamente a cuando se lesione o cuando queramos prevenir esa lesión cómo sale de la camilla y cómo podemos poner el ecógrafo durante la recuperación y durante los ejercicios de recuperación para volver a esa actividad física como puede ser el fútbol, como puede ser el baloncesto. Ya estamos haciendo estudios con el Valencia Basket, con el Valencia de fútbol. Son equipos que han visto un gran potencial en nuestro proyecto y estamos bastante emocionados. Todo eso lo que queremos plasmar en el doctorado. En una empresa de dispositivos médicos como es la nuestra yo creo que da un valor añadido muy importante porque estamos desarrollando algo desde la propia experiencia y desde la propia ciencia. No es algo que estemos inventando de esto no lo hemos sacado de la manga sino que va a estar todo totalmente referenciado, totalmente justificado a nivel científico y eso para una empresa de Medical Device yo creo que es fundamental. Mi experiencia respecto al doctorado la verdad es que bueno hemos empezado hace poco y es más un poco locura que otra cosa porque los trámites de papeleo, los trámites con las universidades siempre sabéis que son un poco costosos pero bueno la verdad es que en la Universidad Valencia nos están poniendo muchas facilidades y la verdad es que estamos avanzando más de lo que en principio creíamos. Una de las consideraciones que se podrían mejorar en el aspecto de los doctorados industriales por la experiencia que estamos viviendo es un poco que los socios fundadores como es mi caso puedan recibir ciertas ayudas que en este momento no podemos recibir. Es decir, hay gente que si está contratada por la empresa sí que puede recibir ayudas pues de desplazamiento, de dietas, de incluso de alguna beca y nosotros nos está costando bastante llegar a esas ayudas. La Universidad Valencia está apostando bastante por facilitarnos el camino para ver si hubiera alguna posibilidad de llegar a esas ayudas yo creo que aporta mucho tanto para la empresa como para el doctorando y si puede ser para el propio doctorando yo creo que es una experiencia bastante interesante para dar el salto luego al mercado laboral. No sé si a la hora de desarrollar productos como puede ser en nuestro caso con la empresa pero si se vincula a una empresa con la que tengas cierta relación de haber desarrollado tu carrera y tiene una relación directa con tu formación yo creo que puede ser una experiencia muy agradable y muy bonita.